amigo cuidado como dice el título cuando conecta una memoria usb cuando conectamos una memoria usb un disco duro usb como este portátil desde 2 teras o simplemente un cable usb para alguna cosa no lo sé podría ser para cargar el control de esta la batería gente para que veamos que funciona sin batería y sin nada porque eso es importante también creo que voy a hacer un vídeo sobre esto también verdad que podemos usar que sepamos que podemos usar nuestro control sin batería entonces entonces por qué cuidado cuidado porque fíjese que usted si este cable está en mal estado o está sucio la punta de acá tiene mugre o algo o esta punta igual tiene un problema acá o el control tiene un problema y yo estoy conectando y desconectando mientras el dispositivo está encendido amigo puedo crear un circuito en él un corto circuito y lo puedo dañar así como así como suena por un corto o un mal manejo en el usb puedo dañar toda la consola lo mismo si conecto un disco duro en mal estado bueno cuando están mal estado pues ellos se protegen la salida pero supóngase que esta salida está mala que el cable está malo y yo conecto aquí un disco duro con problema amigo igual corre riesgo de dañar mi aparato a veces igual bueno igual se conecta una memoria usb flash o como esta verdad entonces o llave maya no sé cómo le llaman el asunto es que lo que quiero decir es que cuidemos el puerto usb de nuestro dispositivo y lo que conectamos en él porque podemos crear un daño grave así como puede ir de muy leve como quemar solamente el puerto o los protectores que traen esto traen varios protectores electrónicos por dentro de ese mismo modo podemos alterar el sistema mucho más gravemente hasta adentro hasta el punto de quemar el chip de vídeo la salida de vídeo el puerto de vídeo o se nos muere la consola amigos si tiene un daño la placa internamente de un xbox sabe que cambiarlo no es nada barato así que solución cuidemos lo no conectemos cualquier porquería al puerto usb verifiquemos usar cables usb certificados cables originales en la medida de lo posible que hemos verificado que estén en buen estado discos duros que estemos seguros que también memoria usb que tengamos comprobado que están bien ya que nuestro ordenador funciona bien sin ningún problema igual vamos a conectar un cable común con uno de los de nuestros vamos a conectar un control a través del cable verifiquemos que no sea cualquier cable este cable por ejemplo es el que viene para playstation 5 con el control porque lamentablemente pues no todos los xbox bueno si traen también pero me refiero supongamos que hemos extraviado el cable que viene con la consola y no tenemos y queremos conectarlo podemos usar uno obviamente el de playstation 5 es muy buen cable muy robusto y funciona perfectamente pero imagínense que no tenemos este cable no queremos comprar otro este cable amigos si vamos a comprar al mercado vale unos entre 15 y 30 dólares podría costar este cable este cable usb pero nos queremos unos pesos bueno pero cómo voy a comprar al mercado algo tan caro mejor me compro los genéricos que venden en el en el parque o por ahí que funcionan bien y cuestan dos dólares dos dólares a 30 dólares una gran diferencia pero nos puede funcionar un poquito luego ya no funciona o nos daña el dispositivo o nos daña la consola en el peor de los casos así que dejemos de comprar cosas baratitas sólo por ahorrarnos un dinerito intentemos usar las cosas originales y certificadas no tiene que ser de la mera consola ni siquiera de playstation 5 no puede ser un cable original de la samsung de la huawei no sé ahora ahora hasta de los de iphone que nos pueden servir también un cable tipo c un cable pero original de una empresa como esa y vamos a evitarnos muchos problemas espero les sirve este vídeo pero en el siguiente saludo